Qué tal amigos, yo soy Char Salai y bienvenidos a un nuevo video En este video gente vamos a hacer algo bien chilo, la neta Como pueden ver aquí está la dianona bélica De nuevo en este canal Es para tu canal, ¿no? Ah, sí De nuevo en este canal Bueno, pues como pudieron ver en el video pasado Agarramos unas cosillas ahí chiles Para jugar y la bestia Y vamos a hacer algo perro ahora gente Lo que vamos a andar haciendo es Bueno, es cierto, primero vamos a jugar tiro al blanco Con unas pistolitas bien chiles Que ahorita la van a ver Vámonos, ¿qué es eso mi chore? Pues un rifle Y de qué son chore, pues ya muchos vieron en el video pasado ¿Verdad? Sí, estas vienen siendo, miren, vienen siendo bolitas Orbeez No te estoy apuntando, no hay nada Está en quebravastado Mira ahora si se va a beliquear la diana La dianona bélica ¿La dianona bélica? ¿Pero qué le vas a desafiar? ¿A qué le van a tirar o qué? Pues la neta habíamos, según nosotros, conseguido un tiro al blanco Pero no se les olvidó Entonces pues vamos a tener que agarrar El de la abuela pisa Sí, pero, oye, espérate Chore, ¿qué problema hay de que la tire ahí? Una, dos Tres Y uno Tira, tira, tira Ponte lo de pecho No escucho No No, no, Víctor Chore, 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 chore Chore A mí no A diana A diana A la diana A la diana, diana, diana Diana, diana Súbete a la moto Súbete, súbete a la moto Súbete a la moto Yo soy romano más que toda, güey Y tira dos A mamá Gente, acabamos de poner estos monitos La neta fue lo único que se nos ocurrió Porque la neta el tiro al blanco Pues se nos olvidó, pues Y pues aquí seré estos monitos A ver si los alcanzamos a tomar Ahorita Tiene que ser una distancia bien ¿Y tú qué rifle vas a traer, diana? Pero van a tirar todos con diferente Con el mismo, ¿no? Primero Para que sea en mismas condiciones Sí, mon Y a los otros con el otro ¿Del más bajito al más chilo? Sí, mon Ese está más difícil porque le tira a dos, güey Sí, güey Es lo que está Ahorita le está triando a una Para calarle Y o sea que las balas se agarran por entremedio, güey Así Y no le pegan, pues Y le tengo que hacer Salen así Sí, mon ¿Por qué va a ser primero, pues? La neta Pues yo digo que la diana Porque la mujer es primero No le sé Pero vamos a hacer con ese Pero ¿Cuántos tiros? Pues Uno, dos Bueno, que se puedan tirar cinco tiros a cada mono, ¿verdad? Sí, mon Así, ¿verdad? Van a hacer uno, dos, tres Veinticinco tiros Para bien el monito, diana ¿Qué monito? La pepa se te cayó La pepa pic Ah, no, es el york Gente, por la neta Este es el más chico Según es el que tiene menos potencia Pero Vamos a ver Vamos a empezar a hacer el más chico El más grande Entonces, pues Pues ya, diana Te jálate Entonces, pues le tienes que apuntar Sí, cinco tiros Cinco tiros A cada uno Te paras Luego le cambias de mono Y cinco tiros A ver Uno, dos, tres ¿Cuántos fueron? Ya que le voy a hacer así por clic Pues van a tirar varios Ahí está Cinco A ver, diana Jálate, diana ¡Bierro! Vamos a ver qué rollo, gente ¿Con cuál vas a empezar? ¿Con cuál vas a empezar? Con la pepa ¡Vámonos! La pepa es la más rica Tres, cuatro, cinco Cambia, mono ya Al otro mono Al otro mono No tumbó la pepa Uno, dos, tres, cuatro, cinco El otro, el otro que sigue Uno, dos Tres, cuatro, cinco Y el que sigue No, diana Ay, no No, diana No les pegó a ninguno No, ninguno Ahorita les pegó a uno Pero no lo acudió Pues ese te lo vamos a contar ¿Verdad, chore? Sí, mono ¡Huyó! Arre, diana Que sigue El que sigue, diana Estas pistolas Estas pistolas Para los que no saben Hello Culiacán Están en 250 Con todo envío A toda la república Y no más Y esas en ningún lugar Van a agarrar tan barato Sí, no, la neta Porque en otro lado Está bien cara Pero esto A ver si te queda más bueno Que la Dianona Bélica Ni tan bélica Ni tan bélica ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Se entiende? Acuérdate ya primero Al lado contrario De la diana Sí, el George ¡Oh! ¡No, diana! Vas perdiendo Con la pistola Con el cuernito Lleva uno Jálate el otro Dos, tres Cuatro Ah, faltó ¿No? Es que no me deja ver Cinco Es que aprovecha La cadencia de disparos Sí, no, sí Ándale ¿Entiendes? Cada clic es uno Son cinco clics Jálate, jálate El otro El otro, el otro Chore Lleva uno Chore La Diana nomás Le pegó uno Pero no lo tumbó Que sigue Chore Que sigue Atrás El bote De atrás ¿Cuándo no va? ¿Qué? No, Chore Yo dije Fue profesional Pero fue chiripa No, yo sí No, yo sí Pero es que ya no puedo Ah, ¿cuál? Papá 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 No sé qué decir No, mi Chore No, mi Chore Es que lo hacemos de más cerca No, es que No, te chilo Si está bien perro Si está bien perfecto Mira Me fijé aquí Pero así de lado Pues es que esta mano No deja ver Y si le tiré Pero ya lo demás Ya no le pude Deberle lado Pues es como Sí Pero ya Sí, Diana Te va ganando Van uno a uno Pero te ganó Porque lo tumbó Así que vea Cómodalo, mi Chore Vamos a seguir Con el siguiente Arma Ahora va a ser Con la R15 M4 Como le quieran decir M16 Es más potente, ¿verdad? M4 a uno Y está más fácil Porque también al ser más larga Yo siento que le puedes apuntar Más fácil Ahora empieza tú Vamos a ponerle un Cali No, no Cali, no No, no No, no No, no No, no A ver, vámonos Ajá Con esto sí yo creo que Dos Uy Tres Uy Cuatro, cinco El que sigue El que sigue Chore Chore Yo pensé que también Dos Tres Cuatro Cinco No puedo, güey Mira ¿Faltó uno? Sí Sí Me pasó Zumbando esa madre Vente Víctor Para acá Vente, vente Aguas, aguas Aguas ¿A cuál era? A la perra Al perro Una perra Tiene más cerca De esa raya Mira, tiene de esta raya De esta raya Ándale, sí No, sí Verá que sí hace Hay un gato Ve la potencia Mira Y queda la pepa Sucia ¿Cuál tú no? Sí No, la pepa no ¿Cuál tú un día o no? No, del otro no Falta que te manches La pepa ¿Me pegué, va? Creo que sí Sí, sí Le pegué Ah, pero fue el papá Fue el papá Ya no valía No valía Sí, pero así la punta Es que no me estoy confundiendo Ya ¿Qué? Ya Pero le pegaste La hayas pegado ya la pepa antes Así que uno en el del R15, Víctor Ahí voy bien, voy bien Sí, sigue No, 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 no No lo puedo Veliqueate, Diana Ah, Diana, la Diana La Diana trae Ahí agarra posición y listada Es que no deja ver esa madre La neta, güey Sí, sí Si dejara ver Sí A ver No creo No, no No, no me sirve esa cosa Uy Tres Cuatro Cinco Nada Al George Al papá Al papá Dime dónde salió Uno Ah, pero no Qué bestia Está bien, está bien Sí, vale ¿Vas a valer? ¿Cuántos me faltaron de este? Uno Uno Ya lo puedes tumbar, papá Uy De seguida No lleva nada la Diana Porque ese no Sigue la perrita La primera Una Uy Cuatro Todas le pasaban La perrita, güey Rosando Le pasan rosando Ya, sí Ahora sí Jorge Vámonos Está más chiquito Uy Ganaste otra vez la ronda Gané otra vez Se beliqueó Se beliqueó Acá no Vamos a ir esa madre Vámonos Ah, no, mira Vámonos Chore Posición militar ¿Otra vez empiezo? Sí Es más cerca Sí, sí, más cerca Es más cerca Porque es posición militar Porque ya veo que no están haciendo nada Los plebes De ahí de lejos Pechotierra Pechotierra Mira, ¿sí se usa pechotierra? Eh, pero esta no es pechotierra Eh, yo se me voy a acostar pechotierra ¿Eh? Mira Sí Mira, ahí te va a ir Oye, cha No, está muy alta, güey Ah, qué perro se ve No, manche Ya sigue el papá Ah Amigos, el Chore poniéndose En diferentes posiciones tácticas Ve, ve Así, así Así, así Vámonos ¿A la perra, va? Digo ¿Al perro rojo? ¿Cuál es uno? Sí ¿No te haces? ¿Te pasaste? Mira ¿Te haces? A ver, loco No, Chore Ni por qué te acercaste más, güey Primero de lejos En caliente con el cuernito ¿El naranja? Sí ¡Yingaste! ¡Ah, le pegó! ¡Le pegó! Lleva uno, lleva uno Sigue, tírale, tírale Te falta otro disparo a naranja Y ahora sí, George ¿Tú no? Sí ¡Ah! Sigue, Diana ¿Qué, Diana? ¿Vas a tirar parada? Sí, cuenta el que le pegué Incada Ahí está El que sigue, Diana El que sigue ¿Le pegó? ¿Le pegó? El que sigue El que sigue La perrita Van uno a uno En esta ronda, amigos Y lleva Mucho perro de ventaja La Diana ¡Uy! El que sigue ¿Cuatro apenas iba? Uy, no te enojes, pues Es la Diana bélica, amigos Diana, la Diana bélica Todos están pegando enseguida El perro Sigue el perro naranja ¡Ah! ¿Vieron, amigos? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Estoy harta Ya se le fue lo bélica Me queda uno Mira, es que le pasan por abajo Entre mil y un y pasan ¡Eh! ¡Eh! La otra, la otra, la otra Ya me liqueé Gente, el alivio se quiso me liquear también A ver No, se quiere quedarse en la Diana ¡Ah! ¡No, compadre! ¡Ay, no! ¡Retírate! ¡No! No, ya reti... Ahí está Se las sacó Se van como agua O sea, sí, pero no, pues No, pero es que se van como agua Está bien perro esta madre O sea, sí, pero no, pues ¿Me entiendes? Amigos, ya les quedan las últimas armas Los plebes Va el chore ganando, amigos Dos a uno Así que Tienes que ganar, ¿sí? Toque otro No, pero él te ganó rondas, pues Este tiene... Miren, vamos a hacer una... Mira Este Es para Esto es para hacerle cira ¿Pero de qué me sirve eso? Tira manualmente ¿Este? Single, un tiro por un tiro De uno en uno Yo creo que sí le vamos a tirar esa madre, va Sí, y... Pero le pueden hacer tres clics por tiro ¿Me entiendes? ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun, tun! O sea, mejor le hagas clicado para... ¿Este cómo? Así ¿Así? Sí En cada madraca Sí, ándale Arre, pues Arre, pues ¿Qué va a pasar? Que empiece la diana ahora Arre, diana Parada, diana, de ahí Mantén el pulso, tiene la mira A ver, a ver A ver, a ver, la voy al rin ¿Le pegué? Sí Ah, pues sí, sí Sí, 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 la mirola Arre, pues Ah, diana, ahora sí Tienes que tumbar todos para ganar al chore, diana Porque van tres a dos En total Es que no veo los nuevos No necesito Ay, no están más abajo Tienes ¡Esto! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, no me hagas esto! Tienes, tira, tira Le llevas una Acércate, acércate ¿Hasta dónde está el tripié? Sí, ahí Ah Así para no hacer nada Se ve bien bélica la diana Con ese riflón, güey Dos Dale, dale Tres Cuatro Cinco Vamos, el que sigue Uno Dos Tres Cuatro Cinco El que sigue No Todos pegan abajo Todos están pegan abajo Tiene más arriba del toque de la mira Uno Casi Dos Tres Estás bien cerca Cuatro Cinco Uy, todos bien cerca Uno Dos Tres Cuatro Cinco El que sigue Ocupa pegarle estos dos La diana para ganar ¿En el naranja más? Sí Uno Dos Tres Cuatro El que sigue diana Casito ya ni modo Ay, Dios Ay, Dios Uno Dos Ay, te quedan tres tiros Acomodo Tírala otro Tírala otro Tírala otro Papá, cerdito, está más gordo Sí, papá, cerdito, está más gordo Dos Dos Uno, Chore Tienes que rifar, mi Chore Te muestra, Chore Cómo se hace esto Vamos a ver qué pedo Vamos a empezar con la pepa Sepa Vámonos Vámonos Ahora pues Vámonos con el papá Se salvó el papá Sí, le pegaste Le pegué ¿Qué? ¿Me falta un tiro? Simón Ya te ganaron, Diana, ni modo Sigue, lo que sigue Chore, pasaban bien cerquitos Vamos, golpele el pato a otro No, me libera, man Hay que romper la bala Y pues pígalo al mismo Porque el otro día lo tiraste Tíralo al mismo Ya le pegaste Te quedan otras balas Tres, cuatro Cierre, dos veces Ni modo, Diana Yo, este está bien pedro, compártelo ¿Qué es lo que van a apostar? Me dijeron Que les ponga la gente Que les ponga la gente No, ya Amigos, pues ni modo Me tocó perder Yo, la verdad Esto se ve muy sencillo Pues me tocó perder Y pues comenten ahí abajo ¿Qué les gustaría? Lo que más le den like Es lo que va a ser castigo a la Diana ¿Qué les gustaría? Sí, mo, pónganlo en el siguiente video Gente Esperemos que sea mañana Esperemos que sea mañana Vamos a jugar una guerra Y a poner el castigo El castigo Bueno, pues espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Activar la campanita Compartir, darle like Síganme en mi Instagram También gente Chore y yo vamos al lado 15 Para poder agarrarse hierro otra vez Porque no he agarrado bien Porque me tomó el otro ¿Y tú cómo tienes, tía? No, no Mande Yo en Instagram Estoy como digrc.io Pero si me buscan como Diana Ríos Ahí les aparezco Espero que les haya gustado el video Yo soy su compa, el Chore Salado Yo soy Diana Ríos ¡Digna tu madre! ¡Córrenme, Chore!